Un aplauso también especial al equipo líder de toda la temporada, al equipo La Franja, Alex, Felipe. Gracias. Felipe, árbitros, árbitros, árbitros. Un aplauso también el trabajo de los árbitros. Siempre están con nosotros al señor Oresge Rodríguez, Oresge Rodríguez, Oresge. Señor Rodríguez, bravo para el ámbito, Oresge Rodríguez. El señor Luis Amarilla también. Un aplauso. El señor también, César Olmedo. También un aplauso para el árbitro Miguel Espejeni. Alex, 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 por favor. Un aplauso. La temporada pasada fue el campeón. Ahora, por partido de penales, que da subcampeón, un aplauso para el equipo subcampeón de la liga, La Franja. ¡Ey, muchachos, venganse, venganse, muchachos! ¡Ey, venganse, muchachos! ¡Bravo! La Franja, por favor. Un aplauso para la Franja. ¡Venganse, venganse, muchachos, venganse! ¡Eh, venganse, muchachos! Bueno, 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 bueno. La Franja, es que lo valore, ¿sabes? ¡La Franja! ¡Eh, me chocaron mi nariz, chale! Paparazzi, a tira, no va a salir bien. ¡Público, público, entre tiempo, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Señores y señores! ¡Público, público en especial! ¡Público! ¡Vamos! ¡Vamos!